¡Suscríbete! Que ha llegado el momento en que quieres volar Por parar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo veces como a mí Pero no lo toques nunca así Pues nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida siempre olvida que eres mía Y tu partida es tu espalda de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo mires como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Vuelvas a acordar de mí